Hola amigos de YouTube, bienvenido a mi canal Adicto a los Perfumes. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que se encuentre. Antes de empezar el video, aunque ya está pasado de unos días, feliz Día de la Mujer a todas las que son seguidoras mías, a los que vean el video hoy o en el futuro, y a los hombres, que cuidemos a las mujeres y que valen mucho. Bueno, vamos a empezar en el video de hoy. Hoy, como vieron el título, voy a traer una selección de tres perfumes nicho y otro perfume. Lo que más se va a destacar en estos perfumes es la nota de piña. La nota de piña, quizás tú que estás viendo al otro lado de la pantalla, diga la nota de piña, porque bueno, quizás eres como yo cuando empezó a coleccionar, que no sabe que los perfumes tienen una pirámide olfativa, que es la salida, la media y el secado del perfume. Por eso los perfumes, el perfume más barato que tú veas, hay que agradecerle al que hace ese perfume, que es un perfumista, porque el perfumista es como hacer una obra de arte, como el pintor que pinta un cuadro en lienzo, o como el que hace una escultura muy bonita. Bueno, el perfumista es así, porque mezcla moléculas y entonces va creando esa sensación de olor que tú vas a sentir. Entonces, en estos que yo traigo, lo que más resalta es la nota de piña. Tiene muchas más notas, pero esa es la que más resalta. Bueno, entonces vamos a empezar para no alargar mucho el video. Antes de nada, si hay algún perfumista viéndome, un millón de gracias por los perfumes que crean y vamos a empezar. Bueno, el primero que vamos a hablar es de Criavento, el conocido Criavento. Muchos no lo conocerán, pero bueno, esto es una casa nicho y se llama Criavento. Este es el décimo aniversario, que este es más frutal. Bueno, este perfume, aquí yo tengo las notas, las voy a leer. Son un millón de notas, pero les voy a decir por arribita las notas que lleva. Piña, bergamota, grosellas, negras, manzana, melón, ambas gris, amizcle y por ahí para abajo, un millón de notas. Bueno, este perfume, este que es el décimo aniversario, se destaca mucho esas notas frutales y lo que más se destaca es la nota de piña. Entonces, si te gusta esa nota, es un perfume caro, pero bueno, aquí está y después te voy a ir trayendo las otras opciones que son más baratas que este, pero este es uno de los más famosos, no es más antiguo. Quiero decir que yo he probado estos que yo traigo, son los que yo tengo en mi colección que yo he probado porque también he probado el Cajal de la Mar de la Casa Cajal que mi hermana lo tiene, riquísimo, pero estos resaltan más que esa nota de piña, que la nota de piña, que ese perfume. También he probado Clyde Christian 1872. En mi piel no resalta tanto la piña. Clyde Christian lleva piña. En mi piel resaltan más las notas esas amaderadas y las notas especiadas. Por eso no lo incluyo aquí. Yo fui a comprármelo, no lo incluí porque no. Por eso los perfumes hay que probarlo antes de guiarte por las notas. Pruébalo porque hay gente que quizás disculpe la nota de piña de Clyde Christian o del Cajal. Le resalta mucho. A mí no me resaltó y yo no me lo compré. Bueno, vamos por el primero. Escribí a ventos. Ya lo dije. Este resalta una piña espectacular. Entonces, el segundo que vamos a traer es de una casa turca que se llama Nizhane Hasibak. Quizás muchos lo conozcan. Esto es igual un perfume de una casa nicho turca. Espectacular. Espectacular este perfume. Yo le hice una comparación a este con Hasibak. Este se le resalta más la nota de piña que para mí que cría vento. Lo que cría vento es un perfume para mí más brillante. Brilla más. Este para mí lo que más resalta en mi piel de este perfume son las notas amaderadas. Es lo que resalta más en mí este perfume. Es más seco. Ahora, una proyección y una duración vestida dura más que cría vento. Este dura 10, 12 horas en piel. Una piña bien sabrosa, bien rica, con esas notas que dije de... Porque tiene toronja, bergamota, tiene jazmín, el musgo de roble, pachule. Esas notas amaderadas. En mí resalta más. Y una piña bien buena. Bien buena. Esta es la segunda opción. Muy recomendadísima. Una estela y proyección dura más que este. Pero si eres coleccionista, los puedes comprar los dos porque ninguno son iguales. Este coge un camino. Este coge otro camino. Este es más brillante, más frutal. Este. A mí me encanta. Este es espectacular. Espectacular. Este. Ahora, este, como dije, tiene la piña, pero en mí es más... Salen más las notas de madera y es más seco. Para mí, el Cribe Aventus brilla más. Este es más seco. Espectacular. Entonces, ahora vamos para la tercera opción, nicho, que es la mejor, que yo he probado en el mercado. Es la piña más natural. Esto es piña, una piña madura que tú la cortas y cuando te chorrea ese juguito, esto es lo más espectacular. Piña, piña. Este se llama de Parlemois Parfum, se llama Mile High 38. Milla High, es como milla alta 38, más o menos en español. Estos señores, chicas, ah, los tres son unisex, Cribe, Nichane y este. Lo puede utilizar una chica, un chico. Vamos a ponerlo aquí. Vamos a darle primero, segundo y tercer lugar. Aquí lo vemos. Entonces, este es el primer lugar. Medalla de oro se lleva este. Esto es una piña, pero espectacular. Un olor. Esto tiene pocas notas. Esto tiene piña, siempre viva, pachuli y abatunca. Dazi, no tiene más nada que eso. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Un perfume dulce, así, un poco dulce, de bastante, pero entonces tiene esas noticias de la siempre viva y el pachuli muy bajito y la siempre viva que le da a ese, resalta el brillo ese con la piña y el pachuli lo que hacen es balancear muy bien el perfume. Espectacular, pero rico, rico, un perfume que donde quieras que llegue, todo el mundo lo va a notar. Muy rico, muy recomendado. Este es el campeón de la piña que hay en el mercado que yo he olido hasta ahora. Deben haber miles, pero de los que yo he olido, que he olido unos cuantos, este es el mejor que hay. Este es el que mejor les recomiendo. El capo imantado, bueno, yo hice el un bolse cuando lo hice. Entonces, vamos a ir para una versión que esto es súper, súper barato, pero que yo creo que no lo hay. Lo he mencionado otras veces en el canal que son perfumes súper baratos. Este a mí me costó tres dólares. Y yo creo que ya está descontinuado. Yo no sé. Y ahora me estaba fijando que este tiene One Mile. No sé si se guiaron por este perfume. No sé. No sé realmente. Si vieran algún día este perfume o lo pueden comprar, cómprenlo. Sintético. Sí es sintético. No es natural. No es natural, pero huele riquísimo y te dura cantidad. A mi hijo le encanta. Él lo usa cantidad y ahora que veo que no es mucho lo estoy, pero rico, rico. Si lo ven, esta es una versión que le traje baratísima por si la ven, que lo usen, que está bueno. Entonces, conclusión. Como le dije, tercer lugar, Cria Ventu. Segundo lugar, Hasiba Denichane y primer lugar en Piña, este, Pablo Hermoá, Milla, Jaimal, Teriei. Es el mejor. Tienen dinero. Si lo quieren comprar los tres, cómprenos los tres. Yo los tengo los tres. Ninguno son iguales. Ninguno. Son diferentes. Quieres comprar el mejor que tenga Piña. Aquí está. Bueno, este era mi videito. Si no te has suscrito a mi canal y por primera vez estás pasando por aquí, te invito a que te suscribas, que te unas a este canal que poco a poco estamos creciendo gracias a la confianza de ustedes. Hemos ido creciendo poco a poco. Ya somos más de 600. Felicidades, felicidades. Ya somos más de 600. Estamos llegando. Ahorita poco a poco vamos a ver, vamos llegando y llegaremos a los mil. Un millón de gracias a todos, a las chicas, a los chicos que vean mis videos. Si les gusta, compártanlo, díganle al de al lado. Oye, suscríbete a este canal. Un millón de gracias. Que pasen un excelente fin de semana, un excelente día y que Dios me lo bendiga a todos y espero el próximo un nuevo video. Gracias a todos.